Y hoy Iberoamérica va a estar muy presente en el telediario. En Estoril, en Portugal, arranca la cumbre anual iberoamericana. A esta hora se celebra una cena oficial. Hoy ha sido un día especialmente emotivo para las víctimas del terrorismo. No solo ha sido el primer acto unitario de los colectivos de víctimas. En Vitoria también hemos visto por primera vez a todos los partidos políticos juntos. Siguen las investigaciones para aclarar el incidente de esta madrugada en Leice, Navarra, en el que ha quedado herido un de bala, un guardia civil. Según el parte... Gracias, Elena. Aunque esta cumbre de Estoril viene marcada por ausencias notables y por las crisis políticas de algunos países iberoamericanos, tiene objetivos muy concretos. María Oña, ¿cuáles son? En Uruguay también queda poco para que cierren los colegios electorales. Se elige presidente en segunda vuelta prácticamente sin sorpresa, salvo las que está marcando la meteorología. Los piratas han atacado esta mañana otro pesquero español. En el Índico, el Hortube Berría, que ha escapado gracias a la seguridad privada que lleva a bordo. Desde que el gobierno autorizó estas escoltas, el 1 de noviembre, tres barcos españoles han conseguido repeler así a los piratas. Suiza prohibirá la construcción de minaretes en las mezquitas. Así lo han decidido. Y la gallega no es la única comunidad donde el invierno parece haber llegado con fuerza. Las temperaturas se han desplomado hoy y la noche se prepara fría. Por lluvia o por nieve, 26 provincias están en alerta. Una de ellas, Madrid. Nieve, lluvia, ya lo han escuchado. Los problemas, de hecho, no se han hecho esperar en las carreteras. En la DGT, está claro, sale clara. El tiempo nos deja muy malas noticias. En Francia hoy se ha anunciado una drástica medida para combatir la violencia juvenil. Según el último informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, los cazadores son los mejores clientes de los clubes de alterne en la región. Unos clubes en los que hay menores de edad y en los que se producen palizas y humillaciones. Lo ha comprobado un equipo de reporteros del telediario. Durante la dictadura franquista, miles de ciudadanos fueron condenados por el Tribunal de Orden Público por el simple hecho de manifestarse o distribuir propaganda política. En esos años, la justicia fue también un instrumento al servicio de la dictadura y se perseguían derechos que ahora son fundamentales. Hoy vamos a poner un final dulce al telediario. Nos vamos a despedir con los turrones de la Feria del Dulce Artesano. Pues eso, cantero, que se acabó el turrón. Así que nos vamos, pero volveremos el próximo sábado con más noticias. La información sigue en el canal 24 horas, en Radio Nacional, en la web. Y en todos los telediarios de la UNO. Ya saben, muchísimas gracias una vez más por elegirnos, por estar ahí. Pasen una buena semana y una buena noche. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias!